Bienvenidos. Hoy vamos a conversar de una novela francesa, una novela escrita por Philippe Claudel. Vamos a hablar de una obra que nos permite reflexionar y nos invita a cambiar nuestra forma de mirar a las personas que nos encontramos dentro de nuestras ciudades. Sobre todo en las ciudades que reciben emigrantes. Hoy vamos a conversar de la nieta del señor Lin. En algún momento te has detenido a observar a alguien que camina triste por la calle, alguien que tal vez va sin rumbo. Para Philippe Claudel, una de esas personas podría ser el señor Lin. La dedicatoria del libro es especial para ellos. Dice así. A todos los señores Lin de la tierra y a sus nietas. Lugar donde se siente solo, donde no conoce a nadie y peor aún, donde no hay futuro. Philippe Claudel es un escritor y cineasta francés que ha publicado más de 10 libros. En español podemos encontrar varios. Aquí en la descripción podrás mirar cuáles son de algunas de sus obras. La segunda obra traducida al español es esta de la que estamos hablando hoy. La nieta del señor Lin. Es una obra construida con una narrativa perfecta, una narrativa sencilla que va llevando al lector paso a paso. Les voy a compartir el fragmento con el que inicia la obra, el primer párrafo, para que me comprendan esa sutileza con la que este escritor nos va llevando a través de las sensaciones y el punto de vista de un emigrante. Un anciano en la popa de un barco. En los brazos sostiene una maleta ligera y o a una criatura todavía más ligera. El anciano se llama Lin. Es el único que lo sabe, porque el resto de las personas que lo sabían están muertas. Como podríamos identificar en este pequeño fragmento, el estilo de la obra es preciso. Es un lenguaje narrativo que nos va develando poco a poco quién es el personaje. Sobre todo que nos va creando una imagen. Y esa es una de las características fundamentales de esta novela corta. Es una obra que nos construye imágenes. Sobre todo porque nos va llevando por el punto de vista de este anciano, el señor Lin, que puede ser un emigrante de cualquier lugar del mundo. Philip Clowdell toma la decisión como autor de no nombrar de dónde viene, de dónde está emigrando el señor Lin, y mucho menos tampoco nombra la ciudad a la que llega. Porque la idea es que cualquier persona, en cualquier momento, a partir de las diferentes circunstancias que ocurren en el mundo, puede convertirse en el señor Lin, y puede llegar a cualquier ciudad, a cualquier sitio donde sea recibido, o tal vez donde sea rechazado. Desde mi perspectiva como lector, la clave fundamental de esta obra es el excelente manejo del punto de vista que hace el autor. En narrativa, el punto de vista se puede entender como esa mirada, o desde dónde nos está narrando la historia. Podríamos hablar, por ejemplo, de un punto de vista de un personaje en primera persona, un narrador que habla en primera persona. Podríamos también identificar a un narrador que nos está hablando desde la distancia. Pero en este caso, Philip Clowdell nos habla desde adentro del señor Lin. Es un narrador que, si bien nos está hablando en tercera persona, no es distante. Es un narrador cercano. Es un narrador que nos va mostrando a través de esa sensibilidad que tiene el señor Lin, como todos aquellos cuando llegamos a un lugar y estamos llenos de miedo, y no sabemos qué nos rodea. Poco a poco, el señor Lin va descubriendo su entorno, y de la misma manera el lector lo va haciendo. Va acercándose a ese mundo interno que tiene este hombre inmigrante, y nos va llevando entonces por sus tristezas, por sus recuerdos. La novela está llena de esas analepsis, de esos flashbacks que nos van llevando a reconstruir un personaje. Un hombre que vivía en una aldea que tenía solo dos hechosas, o sea, donde todo el mundo se conocía, donde se vivía de la pesca, donde se vivía de la tierra. Y ahora se encuentra una ciudad llena de calles. Ahí nos vamos acercando, entonces a entender cómo la pequeña dimensión de un mundo es casi que el universo entero. Los invito a acercarse a la obra a partir de tres líneas de sentido. La primera línea de sentido es los viajes de los emigrantes, y la llegada a un lugar desconocido. Esa llegada, ese descubrimiento de un lugar que está completamente extraño, que del que ni siquiera habían pensado que alguna vez iban a estar, es una mirada de soledad. Es una mirada donde el abandono de nuestro ser, donde ese recuerdo, esa añoranza del lugar que dejamos atrás, se convierte en la melancolía. Una melancolía a partir de la que se percibe el mundo que los rodea. En este caso, una ciudad que recibe al señor Lynn, donde él es más extraño aún que los otros que llegaron con él en ese barco. Y hasta el momento, a lo mejor, de lo que ha hablado de la obra, podría mostrarla como una obra triste. Pero es una obra que también tiene esperanza. Y es una esperanza basada en las relaciones humanas, en la construcción de una amistad. El señor Lynn conoce al señor Barck, un hombre bonachón, que se le acerca a conversarle en el parque. Y se acerca a saludarlo, y a conocer a esa nieta que nunca llora, a esa nieta que nunca manifiesta nada, y que siempre está atenta a lo que el señor Lynn hace por ella. Entre el señor Lynn y el señor Barck, se identifica cómo la amistad nos puede sacar de las tristezas, y nos puede construir una voz de esperanza. Nos puede hacer ver más allá. Y la tercera línea de sentido que los invito a observar en esta novela, está cercana a la esperanza, a la construcción de un futuro. Sobre todo a esto de lo que nos aferramos para seguir adelante. En el caso de la obra, el señor Lynn se aferra a su nieta, se aferra a la vida futura que ella podrá tener, y por eso no se deja morir, por eso decide caminar toda la noche, después de que su pueblo ha sido arrasado por la guerra, para llegar a ese barco. Por eso resiste el viaje de semanas, donde él es el ser más extraño, porque tiene a alguien por quien luchar. Ese alguien es su nieta, que poco a poco el lector va identificando ese papel que nos va llevando, y sobre todo que va deconstruyendo paso a paso, porque es una nieta tan extraña, porque es un bebé tan particular, la literatura también es una invitación a ponernos en el lugar del otro, y también para que otros vean los lugares donde hemos estado. Y no me estoy refiriendo a los lugares físicos, no me refiero solamente entonces a los viajes, sino también a estados emocionales, a situaciones donde nuestra vida ha cambiado. Tal vez en algún momento has conocido a alguien que podría ser ese señor Lin, o tal vez también lo has sido tú. Esa obra, como les he comentado desde antes, es una invitación. Entonces, más que leerla, es degustarla, y es a partir de ella que podríamos transformar un poco nuestra mirada, nuestra forma de observar a los demás. ¿Por qué el otro también puedo ser yo? En esta ocasión, les voy a hacer una invitación. Quiero que, si se animan, escriban en los comentarios no sólo lo que han opinado de la obra, lo que les genera la obra, sino que nos compartan fragmentos que les llamen la atención, o descripciones, o sensaciones, o las emociones que van construyendo a partir de la lectura. Es entonces esta una excusa para leer este escritor francés. Es una lectura que estoy completamente seguro que los conmoverá. Entonces, espero que me compartan todas sus opiniones. En nuestro próximo video, hablaremos también de una obra que nos acerca a la vida de un ser humano, de un ser humano que está reconstruyendo su mundo, y lo está reconstruyendo después de haberlo perdido todo. Pero no de haber perdido lo material, no, sino de haber perdido la capacidad de percibir su vida, de percibir todo lo que lo rodea. Vamos a hablar de una novela colombiana, de un escritor que falleció hace pocos años. Si logras intuir de quién se trata, espero tus comentarios para que dialoguemos al respecto. Recuerda que esto es más que literatura. Nos vemos y nos leemos pronto.